¿Qué pasa? Tenemos que hablar enseguida de algo buishe ¿Qué es eso? No quiero Tenemos que hablar enseguida de algo buishe Estás loco, sí que es que voy a dejarlo Caca cada vez más corto Caca sonando bien alto Madrucas al borde del infarto Bro, es la pesadilla del onirincón Es colocado en rejato al doctor Jodido el coco y dándote por saco El cuento de mis locos poco a poco no van viendo claro Bro, la comunión de los jartos Te vuelvo presente y la mente en otra parte No llegas primero aunque empieces antes Quieres el dinero pero muy bueno en tu boca mis enfalmes Mierdas por un tubo, comparte Detenido en frases, formas parte Te cabrán sin dar el cante Concepto al punto y aparte Solo media plaza por delante Nunca es suficiente ¿Qué cojones vienes a contarme? Tipo del milagro y de lenguaje Suerte es muy difícil entenderse Hoy es un nuevo día esperándome ¿Qué pasa? Tenemos que hablar enseguida de algo muy sencillo ¿Quieres estar en serio? No quiero Días de pines rosas fuera en un instante Persiguiendo el imposible Esperando por ti Otra mañana Ventana abierta Infalible Mensajes tristes en el móvil Que tratan de decirte Testigos en el accidente Víctimas y sucumbir ¿Quién tiene la sangre? Ganando un parody Proceso triste ¿Qué nos hiciste en que me llamas y me sigues? Días de pines rosas fuera en un instante Persiguiendo el imposible Esperando por ti Otra mañana Ventana abierta Infalible Mensajes tristes en el móvil Que tratan de decirte Testigos en el accidente Víctimas y sucumbir ¿Quién tiene la sangre? Ganando un parody Proceso triste Tierras y festín En que me llamas y misiles ientes tristes en el acto Defensa 안 Conuno Plan Plan Es Plan 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 Cal Plan 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 ¡Gracias!